Nos encontramos en esta mañana aquí, en las puertas de San Corseguro, aquí en la calle Buenos Aires, con las autoridades presentes, autoridades también educativas. Bueno, cuéntanos un poquito de qué se trata esta presentación. Bueno, buenos días. Antes que nada, agradecerles a todos. Hoy queremos inaugurar el parque con temática vial, junto al grupo San Corseguro y lo que respecta a la organización Lowling. Agradecer a Ana y a Cristina, representando a la parte de educación y a la municipalidad de Salto. Contamos con la presencia de José Sánchez, parte del consejo directivo. Diego Sender, gerente de la unidad de negocio Rosario. Gustavo Badosa como presidente de San Cor. Belén Bilumbrale como jefa de prevención salud. María Eugenia Buzano como jefa de prevención RT. Y bueno, un poquito es replantear lo que ya San Corseguro y la fundación del grupo San Corseguro viene trabajando ya hace muchos años con el parque de temática vial en Sunchales. Bueno, con la iniciativa de nuestros 40 años junto al grupo, queríamos aportar un granito de arena a la sociedad. Asalto, que ya hace 14 años que estamos en la ciudad. Y bueno, nos abrió la puerta desde el primer día. Así que junto con la gente de educación y de la municipalidad, se organizó las visitas semanales al parque con una charla interactiva y aplicando un poco la parte pedagógica para los chicos. Y bueno, vamos a usar este año como experiencia y aprovechar todo lo que se pueda aprender para replantear y mejorar para el 2024. ¿Esto hay en otros lugares también? El grupo tiene, junto con la fundación, tiene un parque, bueno, un poco más grande, por supuesto, en Sunchales, que aprovecho para decir que está la comunidad invitada, o sea, lleva un poco más de organización, pero se puede hacer alguna visita al parque temático en Sunchales. Y con respecto a seguros, no hay otro en el país. Nos adaptamos a las medidas que tenía nuestro patio. Así que bueno, espero que les guste y que sirva un poco también para la sociedad que hoy lo que es la parte vial y de seguridad vial es bastante complejo y desde nuestro lado, como empresa aseguradora, bueno, queremos concientizar y que los chicos desde ya, desde los primeros años, empiecen con alguna idea, por lo menos, y que se vayan con ese granito de arena y puedan aplicar. Y están en Plaza San Martín, ¿verdad? Estamos en Plaza San Martín, también con la fundación y con el grupo Sancor Seguros y el camión de rutas de Enrojo. Eso es una actividad libre, gratuita, que va a estar todo el día lunes y martes, aplicando algunas actividades cognitivas y demás que son todos reflejos de lo que se aplica en la educación vial. Así que bueno, los invitamos a todos. Ya hay algunos colegios que también están organizados y van a ir visitando el camión de rutas de Enrojo. Eso te iba a preguntar, ¿solamente para escuelas o por ahí la gente se puede acercar? Se puede acercar toda la sociedad de Salto, sin ningún problema, no es necesario que tengan carnet de conducir, no es necesario que sepan conducir, pero sí se van a llevar un informe personal cada uno, donde le van a dar tips de todo lo que respecta a los reflejos y todo lo que es la parte psicológica de la conducción. No, quería, bueno, ante todo agradecerle a ustedes que están difundiendo algo tan importante, encarado por una organización, la organización Lovling, que tiene todo el apoyo del grupo Sancor Seguros, porque nosotros, como bien decía Eugenio, en Sunchales tenemos un parque temático de seguridad vial orientado a los chicos y adolescentes allá, en este caso acá a los pequeños, porque son los que van a marcar con una formación, una educación, el futuro devenir de esta problemática nacional, que es la desidentología en seguridad vial. Agradecemos acá a las autoridades que apoyen esta medida, porque lo que aprenden los chicos no se olvida más, todos tenemos familiares descendientes que es así. En mi caso, abuelo, mirá, siempre están con el detalle. Entonces, lo que aprenden los chicos queda para siempre. Esto fue un esfuerzo que cuando idea de ellos de proponerlo, hacerlo aquí, aprovechar un espacio, el grupo los acompañó, los apoyó y los felicitó. Y a ustedes les agradezco la difusión, porque todo lo que se haga en materia de seguridad vial, tanto este parque como el móvil de rutas en rojo que ha recorrido a lo largo y a lo ancho del país y países limítrofes, donde tenemos también casa, tanto Uruguay y Paraguay. Y queda, porque cada uno se puede arrimar y dice, che, yo voy, como decía Eugenio, pero yo hace tiempo no manejo. Y sabemos, tenemos un balance de cómo estamos, qué necesitamos para manejar. Todo lo que hagamos en esa materia, sumar, sumar y sumar, es provechoso para toda la comunidad. Así que nuevamente a ustedes les agradezco esta difusión, porque en realidad son las cosas que se necesitan difundir para una Argentina mejor. Aprovechando, ¿cómo somos los argentinos en las rutas, en las ciudades, con el tránsito? Y somos fruto de esta sociedad donde estamos inmersos con problemática y tal vez el pensamiento que nos ocupa, los dolores de cabeza, de las circunstancias que nos toca vivir, lo trasladamos al volante. Yo siempre, no sé si es defecto de nuestra actividad aseguradora, siempre cuando tenemos un problema mejor parar, tomarse un vasito de agua o un café y seguir. Y si tenemos un problema en la casa, por alguna cuestión económica, familiar, y pensar un poquitito más antes de salir a la calle, porque si se puede evitar, no es accidente. Entonces tratemos de evitarlo. ¡Gracias!